Un sueño más pequeño, sin la curación, en el cuerpo Sigo vida y el momento se salió, desapareció Ya no te veo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo Mi sociedad, sin tu brazo, sin tu brazo Mi sociedad, como diría que todo, diría que ese lleno Se que no, se que solo, se que al sol, yo, yo Mi sociedad, sin tu brazo, sin tu brazo Volar Si te creas, si te creas, si te creas Toda la visión, toda la visión Sé que el rico ha realizado, el siento volar El rico sonar Ya no te creo, ya no te deseo, veo Yo solo te veo, solo te deseo, veo Mi sociedad, sin tu brazo, sin tu brazo Mi sociedad, como diría que todo, 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 si te entro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!